Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tutorial FineTune and LLM para hacer clasificación de documentos con tu propio dataset y voy a hacer un pequeño recap de lo que hemos hecho hasta ahora. En principio, si recordáis en previas partes de este tutorial lo que hicimos fue hacer una especie de POC en el cual hacíamos un FineTune del Plan T5 con un dataset que tenía mil documentos que estaban repartidos en diez clases era un dataset que se había creado para una competición de Cagle y bueno, aquello salió bien y bueno, nos movimos a la segunda parte del tutorial. El objetivo que tenía, si recordáis, que esto también lo expliqué en las otras previas partes del tutorial era crear o hacer un FineTuning de un LLM para hacer un clasificador que me clasificara documentos acorde a la clasificación que tenía Microsoft Purview que es esta que os mostré también en previos tutoriales que son 59 clases y que es la que habíamos decidido implementar en el proyecto en el que estoy trabajando. Bien, para eso pues se hizo, hice lo que pensé en aquel momento pues era seguir el mismo approach que había usado aquí en la clasificación con diez clases crearme un dataset con documentos que traía de la Internet y para eso pues construí un web scraper que me buscaba documentos que estaban en el TAC.GO usando la engine TAC.GO y que me conseguía documentos tipo PDF, DOC y HTML relativos a las categorías que teníamos en el Excel que os he mostrado anteriormente aquello funcionó y entonces me moví pues a la tercera parte del tutorial o del proyecto que era pues recolectar los documentos ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, pues los proveedores, tanto Google como Data.GO pues bueno, están limitando todo tipo de actividad de este web scrapping que puedas hacer masivamente descargas de Internet de documentos o de páginas HTML y bueno, pues al final aquello lo he tenido que parar porque lo primero me bloqueaba en la IP esto ya lo comentamos en el tutorial 2 donde hacía el web scrapping y luego, bueno, pues la gran mayoría de webs pues también tienen controles a través de Clockwave o otros protectores de DDoS que en fin, que no se puede hacer o por lo menos va a ser muy complicado bajarse al menos 100 documentos de cada categoría como tenía pensado yo tenía pensado bajarme más bajarme unos 500, 600 documentos de cada categoría entre PDF, Docs y HTML bueno, pues no es posible entonces, pues bueno, he pensado en darle una pensada le di una pensada a cómo podíamos hacer esto de otra manera y vi que, pues bueno, tenemos una opción con el Prone Instruction con el que generando instrucción un clasificador que bueno, en definitiva va a ser un LLM también en el que le mandemos un documento y mediante, le mandamos una instrucción en la que le mandamos el texto o un sumario del texto un resumen del texto y que me lo clasifique acorde a las categorías que tenemos en Purview para eso voy a tomar voy a crearme una base de datos sectorial con alguna de las tonologías disponibles como pueda ser Pinacon o Neo4j o cualquiera de las que tenemos esto, eso lo veremos en un siguiente tutorial y ahí voy a ponerme lo que son crearme unos embeddings de lo que son las descripciones y luego el segundo paso va a ser bueno, cómo manejo los documentos los documentos me pueden venir pues en cualquier formato como es obvio en principio en el proyecto en el que voy a implementar esto voy a recibir los documentos pues de una herramienta llamática que es un parser de Apache me los va a mandar en HTML cualquier tipo de documento que sea texto ahí pueden entrar PDFs pueden entrar PowerPoints Excel, Docs, TXT cualquier cosa me la manda en un formato HTML pero bueno yo estoy pensando también en otros componentes que pueda ser pues leer directamente porque esto tampoco sé si va a ser completamente eficiente entonces lo voy a dejar un poco abierto al tener una herramienta que sea capaz de conectarse a cualquier como se dice repositorio de datos y que me puedas traer de ahí información lo que pueda ser un Data Lake lo que pueda ser una base de datos hacer un Web Scrap fundamentalmente va a ser conectarse a un Data Lake y leer distintos tipos de documentos y entonces en esto ha entrado en juego la herramienta que se llama Launcher que posiblemente algunos habráis oído hablar de ella y otros pues incluso la hayan manejado es una herramienta que es es un framework que te permite pues crear pipelines porque ellos lo llaman chains cadenas esto es una pipeline que bueno es un end to end en el cual pues tú accedes a documentación y se la mandas bueno la transformas y se la mandas al final a un a un NLM para que haga una actividad o sea este se está el Launcher se está integrando con todos ahora lo veréis también en la en la demostración que os voy a hacer se está integrando con prácticamente con todos los LLM y con un montón de herramientas va a ser datos vectoriales con herramientas que como son los crowd providers Amazon Google o 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 perdona a veces se me se me van santa al cielo y y bueno es al final una herramienta en tu en que puedes hacer todo desde la adquisición de data la transformación el preparar el dato la data para que para que puedas hacer un input al LLM y luego pues incluso hacer bueno la inferencia obviamente con LLM porque se integran y puedes cargar de forma nativa con librerías o que están integradas en Lanshain OpenAI y cualquiera de de los grandes modelos y luego vía una clase genérica que ahora la veremos que es la que he utilizado yo pues cualquier otro modelo que esté disponible en Hugging Face aparte de eso luego te permite pues hacer un un formateo del output que esto también es muy conveniente cuando quieres hacer pues una aplicación en tu en entonces bueno he hecho una serie de pruebas que ahora vamos a pasar a ver en el tutorial deciros también que hay otras alternativas como es el Lama Index y creo que hay alguna otra Max que bueno está volviéndose muy popular también bueno de momento vamos a utilizar Lanshain haremos una serie de tutoriales usándolo yo lo he visto que está la he usado también antes en el pasado para hacer Rack de esto hablaremos también en el en el futuro pero bueno ahora la voy a utilizar para algo más que Rack que es la la adquisición de documentos que es bastante importante y luego una cosa que es la la como se dice la partición de los documentos en chunks en trozos que son como se dice compatibles con la entrada del LLM que va a hacer la la inferencia en este caso lo que voy a hacer es tomar un documento hacer un sumario un document summarization de los trozos que voy haciendo los sumarios luego los junto y hago un sumario final y eso pues luego lo utilizo para hacer la clasificación entonces ¿qué es lo importante aquí? bueno cada modelo como bien sabréis pues tiene una serie de requisitos de entrada ¿no? o sea el input el vector de entrada pues puede tener un número de tokens ¿no? he puesto aquí unas referencias aquí hay una discusión de cuánto tiene el mistral ¿eh? el mistral por lo que he estado viendo tiene un total de 8192 tokens en conjunto con el con el prompt ¿eh? eso es la máxima entrada que le puedes mandar y ahora veréis por qué os digo todo esto ¿no? o sea darle un poquito de tener un poco de paciencia porque dice este hombre nos está hablando de una serie de cosas y no sabemos por dónde va bueno ahora lo veréis o sea cada LLM tiene un número máximo de tokens que le puedes mandar como input y luego pues también puedes limitar el output que te saca ¿no? entonces tenéis que tener una herramienta o la capacidad de que claro tú tienes un documento lo lees de un data lake o de cualquier otro sitio tú no sabes a priori el número de tokens que tiene ese documento y como también lo va a tokenizar el modelo que estás usando o sea no es lo mismo utilizar el GPT-4 que utilizar LAMA que utilizar FLANT-5 que utilizar Mistral o sea cada uno por eso tienen cuando tú cargas un modelo cargas un tokenizer y cargas también el modelo para luego hacer la inferencia y cada modelo a su vez va a tener una entrada máxima ¿no? en este caso como os digo en conjunto con el PROM Mistral por ejemplo tiene 8192 aquí he hecho una referencia también para GPT-4 que también tiene 8192 y otros modelos pues tendrán otros tamaños ¿no? entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? pues bueno que necesitamos una herramienta que nos cuente el número de tokens que va que va que va como se dice en los cuales va a particionar el texto el modelo con el que vamos a trabajar ¿para qué? pues para que si un documento es más grande que la entrada que tenemos la máxima entrada disponible para el modelo que estamos usando pues lo tendremos que particionar en trozos ¿de acuerdo? entonces para OpenAI tenemos una una librería que es bastante conocida se llama TikToken y para cualquier otro modelo pues tenemos lo que se llama Sentence Transformers ¿no? entonces con Sentence Transformers pues básicamente también os voy a decir una cosa no hay que hacerse una gran como se dice un gran problema con esto porque prácticamente casi todos los los modelos van a hacer o sea posiblemente pudiéramos utilizar TikToken para todo para cualquier modelo o incluso el Sentence Transformer Token Spliter de Lanchain pero bueno que sepáis que hay librerías particulares para algunos modelos como son los de OpenAI y que luego a través de Lanchain que es la librería que vamos a usar pues tenemos un Sentence Transformer que en principio en principio el Sentence Transformer viene con un modelo que creo que lo tengo por aquí exactamente All NPNet Base Version 2 hay otros tantos puedes usar una serie de ellos los de Sentence Transformers y hacer y hacer la partición en tokens acorde a ese modelo específico en mi opinión para ser prácticos te va a dar un poco lo mismo si tienes dudas de esto ve a lo práctico nunca te vayas al máximo de lo que te permita el modelo te quedas no sé si aquí hay 8192 pues te quedas en 8000 o te quedas en 6000 tokens siempre ten en cuenta de cómo vas a construir el prompt la instrucción porque esos tokens también cuentan para la entrada entonces bueno ya veréis aquí en el ejercicio que estamos haciendo que yo me he limitado a una entrada a dividir perdón los documentos en trozos de 1000 tokens y bueno lo que hacemos en este caso en definitiva pues es curarnos en salud como se suele decir en este caso nunca me voy a pasar del máximo y sabemos que me va a funcionar el procedimiento con cualquier modelo bien vamos a pasar a esto porque aquí en definitiva os voy a mostrar cómo voy a hacer esto y luego va a haber un segundo tutorial en el que ya vayamos a lo mollar digamos a lo core en lo cual hagamos la clasificación de documentos en sí aquí os voy a mostrar un poco cuáles son las funcionalidades de Landchain que os recomiendo encarecidamente de que le echéis un vistazo porque es una herramienta bastante potente y si estáis trabajando con el LMS pues la vais a necesitar bien nos cargamos las librerías que necesitamos aquí estoy cargando bueno esto es para más para para Transformers aquí se entres Transformers Spacey ¿por qué lo cargo? porque tiene un conector con Spacey puedes hacer la como se dice el troceado de documentos con Spacey lo puedes hacer con Hugging Face lo puedes hacer con Neo4j lo puedes hacer con Elastic lo puedes hacer con cualquier cosa cargo por aquí también Landchain que es la librería dataset de Hugging Face y una herramienta PYP10 que esto es solo para leer PDFs porque el ejercicio que vamos a hacer va a consistir en tomar un libro un libro un libro completo en PDF hacer un sumario del mismo y y que o sea hacer un sumario del mismo con un LLM y todo esto pues se puede hacer con una simple pipeline todo integrado en el Landchain bueno cargamos las librerías aquí me bueno cargo el Sentence Transformer que como os decía voy a usar el modelo por defecto que es un All MPNet aquí os voy a dejar el link si no lo he dejado ya déjame que lo ponga si no os lo he dejado todavía ponemos aquí el link al Sentence Transformers y cargamos el Sentence Transformers bueno me conecto al Drive esto a veces es un poquito en fin me leo un documento que ya me lo que bueno es solo una prueba es un documento que creo que no sé dónde me lo he bajado pero bueno da lo mismo es un TXT y aquí os voy a hacer una demostración de cómo hace el Sentence Spliter o sea aquí he cargado lo que llamo lo que llamo Spliter un modelo y me va a tokenizar el el texto ok entonces me dice que tiene 189 tokens y bueno esto lo he dicho utilizando este modelo podíamos utilizar el de el de OpenAI el TickToken y ver cuántos tiene como se dice mi experiencia no va a variar claramente muchísimo puede que tenga 191 o 187 con lo que os quiero decir con esto que el utilizar un modelo o otro no va a variar demasiado el número de tokens que tienes lo que tienes que tener o sea crear de una forma pragmática es la lógica que vas a hacer que particione ese documento eso nos veremos lo veremos ahora ahora importamos las librerías ahora vamos a cargar el Mistral para hacer una demostración de cómo cómo funciona una pipeline a través de Landchain nos bajamos el Mistral va a tardar unos minutitos lo paro y seguimos cuando esté abajo bueno esto ya está ya ha descargado el modelo vuelvo a repetirme me diréis que soy un pesado pero bueno el modelo tiene 15 gigabits es un modelo de 7 billones de parámetros es todavía razonable pero bueno como veis estoy conectado con el Colab Pro y con una A100 una si miramos los recursos bueno la GPU de momento pues no está demasiado usada ya lo iremos viendo con respecto a cómo corre esto bueno aquí le vamos a mandar al modelo pues quiero que me haga una recomendación sobre sobre una receta esto lo he copiado de un ejemplo en el propio en los propios ejemplos de Landchain que tiene una documentación muy muy buena o sea que le podéis echar un vistazo vais a aprender un montón de cosas de ahí y bueno aquí ya veis hay una instrucción quiero que actúes como un gourmet y tengo un amigo que viene a comer que es vegetariano y lo quiero impresionar con un especial con un plato vegetariano ¿no? ¿qué me recomiendas? que me des dos opciones y que me des las recetas impresionante oye si tenéis novia ya sabéis ¿no? preguntarle aquí al chat de PT o al o al Mistral pero en fin aparte de bromas vais a ver cómo funciona el Mistral que yo creo que ya lo hemos comentado en alguno de los de los tutoriales anteriores es un modelo muy muy bueno para el tamaño que tiene y que está compitiendo con con modelos de mayor más grandes con más números de parámetros y da unos resultados extraordinarios seguramente habréis visto alguno de los vídeos anteriores en los que hablábamos de PRON y GENERING en los cuales pues para algunas de las tareas el Mistral pues no conseguí que se comportara como se tenía que comportar estoy trabajando en ello sé con lo que es el PRON fine tuning y he hecho un par de tutoriales lo que pasa que todavía no los he terminado y veréis que el Mistral se comporta de una forma extraordinaria en todos los casos bueno pues ya veis yo no soy cocinero aunque sé cocinar bastante bien pero bueno aquí está dándole un par de recetas que bueno probarlas si queréis en vuestra casa ¿vale? bueno aquí le mandamos otra esto ya es fantástico ¿no? le estamos diciendo que eres un experto en Currency y que me explique como si fuera un niño de 5 años lo que es una una criptomoneda pues esto de verdad en definitiva si es capaz de adaptarse a lo que es distintos tipos de roles distintos tipos de backgrounds pues bueno es increíble ¿no? en mi opinión ¿no? no sé cómo lo veis vosotros pero ok so you know we use money to buy things like candy or toys bueno si se está en cierta manera adaptando no sé si a un niño de 5 años pero sí con un lenguaje bastante sencillo ¿no? con lo que os digo que bueno no tenemos que usar ChargerPT para conseguir determinadas cosas y ahora vamos a hacer esto ha sido directamente usándolo con Hugging Face ahora vamos a utilizarlo con con Launcher para hacer esto tenemos que crearnos una pipeline las pipeline en transformers tienen distintos tipos de tareas creo si no lo he hecho ahora os lo pondré también en el en el documento la documentación a qué tipos de tareas bueno todo lo que puede hacer en una aplicación Document Summarization Translation Razonamiento en este caso vamos a utilizar Text Generation y bueno el crear la pipeline lo único que le está diciendo o orientando al modelo en lo que tiene que hacer ¿no? entonces bueno pues es lo mismo que la configuración que esto el objeto de configuración que hemos visto en otros tutoriales viene con su modelo con el token AS el tipo de tarea la temperatura si recordáis qué creativo va a ser el modelo la repetición esto era un parámetro que el cual si hay determinados tokens si hay que se repiten pues los penalices para que no se repitan o sea esto al final va generando tokens uno a uno ¿no? entonces él va guardando el modelo una historia entre comillas ¿no? de lo que está generando entonces sabe que si le pones un parámetro como este de que penalice tokens que ya se han visto que ya los ha generado pues esto lo que va a hacer que bueno aunque sea el token más probable pues como tiene una penalización pues la probabilidad disminuye retorno un full text esto significa que si aquí ponemos 1000 tokens máximo pues que retorne como máximo los 1000 tokens ¿vale? creamos la pipeline y luego con esto con el objeto hubinface pipeline pues esto nos da pie a que podemos utilizar cualquier modelo que tenemos disponible en hubinface lo cual es en pocas palabras fenomenal porque bueno si os vais a hubinface no sé cuántos modelos tenemos ahí disponibles pero seguro que cubre cualquier necesidad que podáis tener ¿no? entonces aquí lo que estamos creando en definitiva pues es un objeto un modelo en landchain que viene de una pipeline que hemos creado en hubinface y como luego interrogamos al modelo bueno la forma de hacer templates de landchain pues es bastante sencilla bueno veis aquí aquí le he establecido a ese prompt template en el que le decimos oye eres un modelo experto te voy a preguntar una cuestión que voy a dar una persona un rol y quiero que me respondas de una manera que sea adecuada para esa persona esto de verdad está muy bien ¿no? entonces aquí ves que dices le pones audiencia persona es la variable audience persona y la cuestión es la variable cuestión ¿no? y aquí le dices bueno le das el chance para que ponga después la respuesta una vez que has creado la template veis que aquí hay un objeto en lanches que se llama prompt template que tiene dos variables audiencia audience underscore persona y cuestión que son las dos variables que vas a pegar aquí entonces creas la template creas la chain que es la pipeline de toda la vida en la cual tienes el objeto el pron y verbals true es para que luego pueda seguir todo todo el razonamiento lógico toda la cadena de eventos que ha hecho la pipeline instancia las variables audiencia persona y cuestión y le mandas el input text al modelo y si no me equivoco aquí vamos a quitar esto ah no ya lo tenemos ahí esto lo podemos dejar vale como ya lo tenemos en prompt veis el verbos true lo que te va a dar es un detalle de que es lo que está haciendo el modelo termina la chain y bueno pues ahí te da la respuesta viene responde un objeto que lo podemos ver el objeto completo es el objeto respuesta al final es un diccionario que nos contiene pues los parámetros y el texto que devuelve muy bien pues ahora nos vamos a hacer lo que hemos hablado una sumarización de un documento arbitrario en este caso he tomado un pdf que es un libro es este libro en concreto no lo he leído seguramente alguno de vosotros lo haya leído aparentemente es una experiencia de un tipo que era una expedición al Everest que murieron casi murieron todos menos es que el que escribió el libro que creo que se llamaba John Krakauter pero en fin es si bueno es relevante porque al final hay que saber del libro hace un sumario que van a ser máximo 1000 tokens entonces bueno no me he leído el libro no puedo decirte si tienes como se dice si tienes interés miras al final te lees el libro y nos dices a todos si el sumario que hace el EDM es correcto o no correcto vale entonces bueno aquí nos cogemos el modelo T5 la versión large la versión large si no me equivoco tiene 750 millones de parámetros como siempre os digo esto es un modelo pequeño los T5 son modelos pequeños sobre todo el mini el base y el hasta el large pues son modelos que son bastante asequibles y que puedes ejecutar en tu en tu en tu GPU en casa y si no pues en un Google Collab Pro o en un Google Collab normal aquí me he bajado el modelo tanto el tokenizer como el modelo instancio los dos objetos me creo la pipeline con el modelo y tokenizer y aquí ya le digo que la tarea va a ser una sumarización esto is up to you lo puedes también como se dice cambiar le pones el pack token y el final de documento o sea como él entiende cuando se ha llegado al final de documento o cuando está leyendo los chunks y como hacer también para cuando un documento tiene menos tokens de los que se espera en el input que hacer también hace un padding con el mismo token pero bueno aquí lo relevante son estos tres parámetros que al final son los mismos que eso lo único que ha cambiado si os fijáis la tarea que teníamos arriba era generación de texto y ahora tenemos sumarización a ver donde perdonad luego lo dicho os voy a pasar un link a test generation y aquí tenemos sumarización vale nos creamos otra pipeline y aquí estamos creando el objeto con la pipeline el hugging phase pipeline creamos un prompt hacemos un test y bueno le estamos pasando aquí un token un texto probeme o sea dame un sumario de este texto se lo pasamos al bueno lo primero que contamos son los tokens con el llm getnud tokens pues vas a conseguir tiene 121 tokens y luego lo llamas y te da una respuesta acorde a la instrucción que le has mandado filosofía bla 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 bueno vamos a lo siguiente aquí voy a cargar una serie de librerías que son necesarias para la siguiente demostración una es el summarizer ahora os explicaré al final lo que es recurse y test esta es otra librería que os va a ser muy útil para hacer como se dice dividir un texto en múltiples trozos o chunks acorde a un patrón de partición y luego otra cosa maravillosa que tiene el land chain que son los document loaders bueno esto si os vais aquí a la documentación vais a ver que de forma nativa la herramienta te entiende y te parsea una serie de documentos de forma nativa con lo cual no te tienes que preocupar de hacerlo tú o sea si has trabajado en natural language processing pues sabrás que bueno uno de los mayores problemas que tenemos pues es extraer el texto bueno cuando tienes un txt es muy fácil pero imagina tienes un pdf un word un doc todos estos documentos pues tienen unas librerías particulares que tienes que tener disponibles cuando no son incluso imágenes de las que tienes que hacer OCR bueno es un cristo en pocas palabras entonces bueno todo esto ya te lo da per se el land chain tiene sus propios document loaders ya le pasas el pad incluso el pad a un folder y empieza a procesarte todos los documentos o sea si tienes una lo único que tienes que tener un poco de cuidado en esto es de por ejemplo si le pasas una carpeta todos los documentos en esa carpeta pues que sean pdf y sean pdf que no sean imágenes porque si son imágenes pues los tienes que tratar de otra manera diferente pero vamos te agiliza muchísimo el trabajo ¿vale? bueno le pasamos el aquí estamos leyendo el libro ya os digo esto es el libro completo que tenemos aquí y veréis aquí que está leyendo el documento y aquí le vamos a con esto vamos a generar el número de tokens una vez que lo haya cargado aquí ya veis que ya lo he hecho 139.734 tokens aproximadamente 139.734 palabras lo que son bastantes esto ya os lo garantizo que no os lo va a tomar como entrada ningún modelo ninguno ni el chat gpt ninguno o sea el chat gpt tiene máximo 8000 y pico o sea que un documento lo vais a tener que particionar para que es lo que hace que se le engaño o no engaño sino que tú le pasas un documento a chat gpt o cloud y lo que hace pues es esto en el background o en algunos de los casos lo que hace es tomar los primeros 8000 y pico documentos ¿cuál es el problema de ese approach? que como tengas el prefacio o la introducción en la que está agradeciendo a su madre a su hermana y a su cuñado el libro o el documento pues entonces no está tomando el contexto y esto es lo que vamos aquí os voy a enseñar un procedimiento de como podemos hacer que el LLM tome el contexto de lo que es el documento y esto lo hacemos a través de la document summarization y haciendo particiones del documento en trozos que luego le pasamos al NNM hace un resumen de ese trozo y bueno lo vamos a ver que va a ser más fácil que lo veáis que lo explique yo aunque lo voy a explicar también bueno cargamos aquí una serie de librerías que vamos a necesitar para esto el char splitter esto es una base de datos que viene con la unchains de vectores los embeddings de hoogin phase como se dice la sumarización esto es la como se dice una una pipeline que ya tiene predefinida para hacer sumarización de trozos de documentos y luego el k-means que yo creo que lo conocéis todo que es un algoritmo de clustering ahora veréis para que se hace esto bueno entonces que es lo que estamos haciendo aquí pues vamos a tomar el texto y lo vamos a dividir usando estos divisores que son dos caracteres dos retornos de carro un retorno de carro o el tabulador vamos a tomar trozos de 10.000 tokens y luego como se dice y estos trozos van a tener un overlap de 3.000 ¿por qué se hace esto? pues muy sencillo pues para que tengas siempre un contexto solapado entre los diferentes trozos del documento si tú tomaras solo el documento y lo partieras en conjuntos estancos pues seguramente perderías el hilo de lo que es un trozo con el trozo siguiente o con el trozo anterior de esta manera si tú haces un overlap este overlap obviamente es un parámetro lo puedes definir como tú quieras pues siempre vas a tener un contexto algo que te une al trozo anterior y al trozo posterior y esto hace que no el LM digamos no pierda el hilo de lo que está haciendo entonces pues aquí le pasamos al text splitter el texto completo y lo que estamos haciendo que al final nos crea 78 trozos del documento que es el libro en principio esos trozos van a tener 10.000 tokens o 10.000 carácteres esto lo tengo que mirar perdonad porque no lo tengo claro si son 10.000 carácteres creo que son 10.000 carácteres si perdonad son 10.000 carácteres y 3.000 carácteres de overlap es así pero no obstante lo confirmaré y os lo pondré en el chat o en el como se dice o en el notebook miramos aquí crea 78 trozos esto se los pasamos al cooking phase embeddings que si recordáis era este modelo el sentence transforme all mpnet base version 2 que este por lo visto entiende varios varios lenguajes y está entrenado con un montón de data sets y bueno pues ya lo ha pasado esto yo creo que lo podemos borrar no vale para nada esto nos genera unos vectores de 768 esto va a depender de la tecnología que utilicéis para hacer embeddings lo he dicho podéis usar Spicey podéis usar OpenAI podéis usar Gensim podéis usar Elastic podéis usar un modelo de Hugging Phase al final es crear un documento es crear un vector que representa al documento al texto y en este caso al trozo de documento que vamos a tratar y si veis aquí aquí hago una impresión del vector número 0 pues ya veis que es un vector un montón de números que es un vector de al final un vector de un embeddings bien ¿qué es lo que hacemos ahora? pues hemos sacado 78 documentos pues vamos a crearnos una serie de clusters que nos digan cómo están organizados estos trozos de documentos y crear clusters de documentos que sean parecidos ¿por qué hacemos eso? porque luego vamos a tomar el documento más relevante de cada cluster para como se dice hacer el sumario final del documento esto es una forma de hacerlo podéis hacerlo con todos los documentos y luego mandar todos los sumarios de los 78 documentos a un LDM final esto es una forma de reducir el como se dice el procesamiento hacer crear una serie de clusters podéis hacer 21 como he hecho yo aquí podéis hacer 5 podéis hacer no hagáis más de los documentos que tenéis porque sería inútil ¿no? pero vamos en definitiva siempre hacer algo menor del número de documentos en los que se ha particionado el documento yo aquí hago 21 y después tomas el documento que esté más cerca del centroid del cluster bien creamos los clusters aquí y de los 78 documentos pues me los ha organizado en 21 clusters diferentes lo mismo puedes tomar aquí en el ejemplo tomaban 10 yo he tomado 21 aquí sacáis los labels de cada trocito si veis los labels son 70 si le hacéis un length de estos veréis que son 78 trozos ok y cada uno pertenece a un a un cluster 19 20 y 0 tenemos y aquí hago una visualización del como se dice del documento y luego lo que estoy haciendo aquí es tomar el elemento del cluster que está más cerca al centro del cluster y me selecciona en este caso 21 trozos del documento que son los más representativos ok con esos trozos lo que me voy a hacer es pasar todos estos trozos a un llm y crearme un sumario de acuerdo aquí me creo para eso estoy utilizando el método load summary and change y luego me creo aquí la lista de los trozos seleccionados del documento y se lo paso a un bucle y aquí pues él me va a hacer un sumario de los 21 trozos de documento seleccionado de los 21 de seleccionados de los 78 que ya habíamos producido en el anterior bueno esto va a tardar un ratito lo voy a parar aquí cuando termine seguimos con el con el tutorial hasta pronto bien esto ya ha terminado hemos hecho un sumario de cada trozo en el que hemos particionado el documento no lo que hemos particionado si recordáis eran 78 de los 21 que hemos elegido acorde a los 21 clusters que hemos creado aquí tomo un ejemplo del primero luego os trae la longitud de la lista en total aquí hacemos un join de todos los sumarios y creamos un documento el objeto documento también pertenece a Landchain y en total este nuevo documento contiene 1421 o sea de aquí de los 21 sumarios que hemos tomado hemos creado un único documento que contiene 1421 tokens y eso lo que hacemos ahora es pasárselo a una nueva instancia de un LLM que hace lo mismo en Landchain que se hace sumarización es exactamente lo mismo con el mismo modelo con el mismo token creamos un como se dice un prompt y con la variable texto que ahí le vamos a pasar la combinación de los sumarios que ha hecho anteriormente lo cargamos con la función lo asumarize y como se dice llamamos al método RedviewChange con todos los sumarios que hemos hecho anteriormente aquí estáis viendo que es lo que hace el Landchain de forma verbosa y aquí tenéis el output bueno no se puede decir que no haya hecho un como se dice al menos un resumen no sé si es lo más correcto o no pero lo cierto es de que de un documento de 175.000 tokens pues lo ha reducido pues prácticamente a 50 o 60 tokens en un par de frases el objetivo que tengo con esto pues como os comentaba digo yo creo que en trazo grueso podemos hacer esto con cualquier documento y al final como mi objetivo es hacerlos o sea clasificarlos acorde a las 59 clases que tengo en PureView pues creo que esta sumarización del documento me va a ayudar bastante para el objetivo que tengo puede que al final empece a hacer una clasificación en la cual solo me dé la clase más esto más probable pues lo que haga sea que me dé las top 5 las 5 clases más probables organizadas o ordenadas de la más probable a la menos probable y esto en vez de ser un multi-class clasificación sea multi-label multi-class multi-label pero bueno lo vamos a ver esta es la primera la primera prueba y lo que os quería demostrar aquí un poco es como funciona el land chain con cualquier modelo arbitrario que podemos tener en el en el HubinFace y eso es todo por ahora si os ha gustado el vídeo pues darle un like y bueno y si no estáis suscritos pues ya es hora que lo hagáis venga un saludo hasta pronto y si no estáis